En el seminario, los invitados vieron una selección de programas especiales en español producidos por CMG, que se centran en la protección de la biodiversidad de China, los rápidos avances en tecnología aeroespacial, los beneficios de la iniciativa de la Franja y la Ruta en el Mundo y logros históricos en el desarrollo de China durante la última década. Por supuesto, todos los avances que China ha tenido a través de los años para nosotros es impresionante porque nosotros podemos aprender de esa lucha que han realizado y cómo se han venido desarrollando en la parte tecnológica, cómo las mujeres, yo pude observar en el video, cómo las mujeres se han posicionado en esos importantes espacios donde ellos pueden experimentar en otros campos tecnológicos. Entonces, para nosotros sería seguir ese camino y poder compartir esa experiencia y apropiarnos para poder aportar al desarrollo de nuestro país y de nuestras comunidades. Expresaron su visión sobre nuevas oportunidades de cooperación futura con Nicaragua y otros países centroamericanos en diversos campos. Chipantes llevaron a cabo debates en profundidad sobre temas como el impacto significativo del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China en el desarrollo futuro de China y el mundo, los logros de desarrollo de 10 años de China y una serie de logros en el primer aniversario del reinicio de las relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua. Asimismo, los ponentes también expresaron su visión sobre las nuevas oportunidades de cooperación futura con Nicaragua y otros países centroamericanos. Yo visualizo ese fortalecimiento de las relaciones de colaboración con las universidades de China para que podamos hacer distintas acciones, tanto de formación, de grado y de posgrado, porque China se ha desarrollado mucho en temas académicos y científicos y podemos hacer programas de doctorado conjuntamente o en Nicaragua, porque nosotros siempre aspiramos que las acciones de formación las pudiéramos desarrollar en nuestro país con acompañamiento de académicos de China. Y aprendiendo muchísimo de todo ese gran trabajo realizado por el gobierno y pueblo de China en la superación de la pobreza y en el logro de un gran bienestar para su pueblo. De ese ejemplo nosotros estamos esperanzados en que Nicaragua también, con el apoyo del pueblo y gobierno de China, con esa gran cultura milenaria y con esos grandes conocimientos tecnológicos que China ha desarrollado trabajando mucho junto a su pueblo, esperamos que esas experiencias también las podamos implementar en Nicaragua y que transformemos totalmente nuestra realidad, que nuestro sector rural también se convierta en un sector muy próspero, en un sector desarrollado, lleno de tecnología y agroindustria, para así poder todas las familias del campo y la ciudad tener una vida digna, una vida en paz, una vida llena de prosperidad. Chen Xi, embajador de China en Nicaragua, dijo que el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China es una reunión muy importante que se lleva a cabo en un momento crítico cuando todo el partido y la gente de todos los grupos étnicos se embarcan en un nuevo viaje de construcción de un país socialista moderno, de manera integral y marchando hacia la meta del segundo centenario. El importante informe realizado por el secretario general Xi Jinping en la conferencia resumió de manera integral los principales logros y la valiosa experiencia de la reforma y el desarrollo de China en los últimos cinco años y la década de la nueva era, e hizo planes y despliegues para la causa del partido y el país desde una perspectiva estratégica global. Es el momento adecuado para zarpar y comenzar de nuevo. El nuevo grupo de liderazgo central, con el camarada Xi Jinping como núcleo, está uniendo y liderando a todo el partido, el ejército y la gente de todos los grupos étnicos del país, el gran objetivo de construir un país socialista modernizado y promover integralmente el gran rejuvenecimiento de la nación china, está avanzando valientemente. CGTN en Español